Nos preparamos para salir, hay mucha música para disfrutar este fin de semana en Buenos Aires Hacemos una pequeña guía de recomendados, recomendaciones Claro, por supuesto, esto, este video que estamos viendo, Hacer un Puente Tiene más de un millón y medio de visitas en Youtube, es uno de los booms del momento Bueno, personalidades famosas, desde Aymar a Griselda Siciliani pasan todos más los músicos La Franela está este sábado con su último disco, con Hacer un Puente en el Teatro de Flores Ahí en la avenida Rivadavia Y de La Franela, en el Teatro de Flores, nos vamos a otra propuesta Y a ver, antes de Martín Buscaglia, con los 10 años del ND Ateneo, pasan cosas Porque esta noche, vienen ellos, que desde hace un par de años también Y de boca en boca, y con mucho humor, y mucho rock, y mucho pop Cada vez tienen más y más público Estamos hablando de los heladeros del tiempo Hoy a la noche, con su espuma Libertad, con su disco Ahí haciendo un cover de Virus Y otra propuesta Sí, es el chino Laborde, claro que sí No solo de tango vive el hombre, también vive de rock, por supuesto, siempre fue así Telepod, la banda de el chino Laborde con Mauro Ruda Va a estar con entrada libre en The Roxy de Los Arcos Ahí en Casares y Sarmiento con su nuevo disco El tercer disco que se llama Lo que nos gusta Telepod en el Roxy, el sábado 23.30 Ah, y esto ocurrió ayer Una maravilla, una vez más en Buenos Aires Estamos hablando de Gilberto Gil Quien vino a presentarse en el Gran Rex En el marco de un proyecto musical nuevo Que está presentando, que es el concierto de Cuerdas y Máquinas de Ritmo Jacques Morellenbaum, acompañándolo Su hijo Ben Gilberto Gil en Buenos Aires, anoche en el Gran Rex Sonaba así